¿Puedo saber qué estás escuchando? Música sucia Ahm... ¿Qué? ¡Puta! 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 ¡Qué intrigante! ¡Puta! 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 ¡Vamos la igueta! Si ven un boni en medio del video es una promoción Aprovechando que no aparezco mucho en estos fandoms, vengo a hacer una promoción Y dirán, wow, Shoro, ¿de qué será esta nueva promoción? Pues adivinen Música Si para este punto te tengo que explicar qué es Project Z Vives debajo de una piedra, hermano, lo siento Project Z es una red social de móvil donde hay muchas comunidades No importa qué tan raros sean tus gustos Vas a encontrar un lugar en donde nunca Y si piensas que viste todo lo que Project Z te podía ofrecer Es porque no viste la nueva actualización Hay una nueva función llamada MeetCal Donde es una llamada, pero con unos segundos limitados Para que conozcas a la otra persona con la que estés hablando ¿Quién sabe? Tal vez encuentres a tu próximo mejor amigo También recuerda siempre que al crearte la cuenta pongas el código SHIORO, por favor Ayuda mucho Descarguen Project Z Y perdón por usar clips anteriores, es que mi celular ya no aguanta más Gracias Project Z y volvemos a la programación habitual Mi nombre es Malina Y yo odio mi vida Como todos los demonios Pierdo años en tareas sin sentido Destinada a mantener el infierno en orden Lo único que me mantiene cuerda es que a veces puedo escapar y disfrutar mi único alivio Juegos de turno estratégicos Cuesta una fortuna ser que Charon me los traiga Juego todo tipo de juego por turnos Desde el clásico Panzer General Al oscuro Ederlord Incluso basura que me vuelve loca Como Fire Emblem Pero hay un juego entre todos ellos Hero Street Truly lo tiene todo Desde criaturas majestuosas Con 10% de posibilidades de matar cada acumulación Hombres perfectamente guapos Comenzando con 4 a 7 vacilisco Demonio chica Cálmate Tú ni siquiera has empezado a jugar Aunque lo admito Últimamente parece que falta algo Tal vez si tuviera No Espera No estos pensamientos otra vez Oh maldita sea Necesito más alcohol ¿Dónde encontraré a alguien que juegue conmigo? No es como que en el infierno en algún momento tengamos internet Mi hermana es la única demonio que sabe lo básico de Hero Street Y no hay forma de que le preguntes a perra ¡El amor de Dios! ¡Acabo de limpiar eso! ¿Quién está haciéndose desmadre? Espero que le guste Hero Street Os juro por Dios ¡Que él está muy muerto! No podrás derrotar a los grifos Cállate y mira Si cargarás la partida una vez más Yo te juro que Esta actividad ciertamente pecaminosa La cual tú haces una y otra vez Estrategia por turnos ¿verdad? Me gustaría aprender de eso Primero tienes que escoger una facción Todo menos necrópolis Yo te recomendaría el fuerte Gigantes en el día 3 Incluso tú no puedes joder esto Ella es jodidamente buena Nunca he visto a nadie en el infierno jugar así No puedo creer que esta sea su primera vez jugando Esto es una mierda Hey, ¿pasó Sel? ¿Pasó algo? Hey ¿Necesitas un descanso? Estoy bien Yo Yo solo Amo Hero Street Los pancakes que comes son un poco diferentes Es queso fresco Pensé que preferirías el chocolate ¿Quieres probar? Oh, ¿puedo? Ah Delicioso Este dispositivo ¿Puede presenciar eventos y recrearlos en forma visual? Sí Puedes grabar videos con eso Y todavía funciona dentro del infierno por alguna razón de mierda ¿Cómo dijiste que se prendía? Solo toca el círculo del medio ¿Así? Oh, maldita sea, Bill ¿Por qué cada habitación de tu castillo está repleta de tentáculos? Por entretenimiento Es el señor repartidor Hola Por favor, pase Esta vez no estoy experimentando con pociones de amor Lo prometo Hace mucho que dejé la fase experimental Bienvenido de nuevo al sofá del castigo, Modeus ¿Qué hiciste esta vez? ¿Por qué estás vestida así? ¿Acaso irás al gimnasio? De cierta forma, sí Puedes llamarlo así Señorita Modeus Espero sepa que los escenarios en los videos para adultos de internet No pasan en la vida real ¡Te estás mintiendo! He visto toneladas de esos videos Son solo actores ¿Y qué? Tal vez haya actores en el gimnasio también No lo es, ya lo comprobé ¿Por qué estás vestida así? ¿Acaso vas a arrestar a alguien? De cierta forma, sí Podrías llamarlo así Lo siento Justicia Pero esos videos de los que te conté Son falsos y hechos por actores Si no hay porno sin actores Debemos ser actrices nosotras mismas Tocaremos la puerta gritando Policía, abran la puerta Hasta que alguien nos siga el juego Justicia Eres una genia Quince minutos después fueron arrestadas por su plantamiento policial Chica, ¿eso es un tinte negro? ¿Tu pelo se empieza a poner gris? Es inusual, pero sí Yo no sabía que los ángeles pudieran hacer eso Es casi como esas historias tontas inventadas por la iglesia de los ángeles Para mantener a raya a los estudiantes delincuentes Ya sabes, ángeles cayendo y esas cosas Pero esas son todas mentiras Todos saben eso Los ángeles son puros y nunca caerían La caída es solo un cuento de hadas, ¿verdad? Le conté a ella toda la verdad Y ahora ya piensa que trabajo para la iglesia No, 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 no